Hola, muy buen día, los saludo nuevamente para que continuemos con nuestra materia de derecho a aerorregulaciones en el programa piloto de aeronaves no tripuladas RPAs. Habíamos quedado en la reunión que tuvo lugar en la ciudad de Chicago en 1944 que culmina con la firma del convenio sobre aviación civil internacional el 7 de diciembre de ese año y a través del cual se le da nacimiento a la organización de aviación civil internacional. Pero qué es esa organización de aviación civil internacional, OASI, de ahora en adelante vamos a hablar de la OASI. Esta organización que tiene como lema cooperación para el progreso de la aviación mundial surge en el marco de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente la intención de este convenio es promover la aviación internacional, aviación civil con fines de transporte para que haya conectividad entre los diversos países del mundo a través de la vía aérea. Hoy hablamos de una unidad especializada de la ONU a pesar de que la ONU nace después de 1945, más bien inspirada en cómo se crea la OASI. La OASI fue fundada inicialmente por 52 estados. Dentro de esos 52 estados que habían sido invitados por los Estados Unidos para reunirse en Chicago y decidir sobre las regulaciones internacionales de la navegación y el transporte aéreo, Colombia es su invitado. Colombia firmó el convenio de Chicago en 1944. Por lo tanto, podríamos decir de alguna manera que nuestro país es cofundador de la Organización de Aviación Civil Internacional. En todo caso, es miembro de esta organización desde sus inicios. actualmente está conformada por 193 estados. El último de ellos se hizo miembro en el mes de marzo del 2019. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de los años, de esos 75 años de existencia, los diversos países del mundo han venido agregándose, adhiriendo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que es el nombre de ese convenio. Ese es el título de ese convenio. ¿Qué contiene el Convenio de Chicago de 1944? Unas normas generalizadas para establecer la manera como los países pueden hacer uso de la aviación civil con fines de transporte aéreo, justamente. Ahora, no todo es transporte porque también existe la aviación privada, pero se resumen que todo va alrededor de la utilización de aeronaves con fines civiles, con fines alejados de los conflictos bélicos entre los estados. La principal razón por la cual existe la OASI como autoridad internacional es que ella debe lograr que exista un consenso, un acuerdo, se debe mantener ese consenso de acuerdo, sobre cuáles deben ser las normas y los métodos recomendados por la OASI a ser aplicables en materia de aviación civil internacional por cada uno de los países miembros. Esas normas y métodos recomendados se conocen como SARPS. En los documentos de la OASI, cuando se quieren referir a esas normas, que son prácticamente todas de carácter técnico, se habla de SARPS. También expiden algún tipo de políticas relacionadas con seguridad aérea, con seguridad operacional y con un adecuado uso de los espacios aéreos y una adecuada prestación del servicio de transporte aéreo internacional. Que todo esto, la operación aérea y el servicio de transporte se preste de manera segura, eficiente, económicamente sostenible para todos los miembros y que haya una responsabilidad ambiental. Eso también es una de las preocupaciones de la OASI. La Organización de Aviación Civil Internacional tiene una sede mundial. Esa sede se encuentra en la ciudad de Montreal, en Canadá. ¿Cómo está compuesta la OASI? La Organización de Aviación Civil Internacional, de acuerdo con la segunda parte del convenio, tiene unos órganos de funcionamiento, siendo el principal, el supremo de ellos, la Asamblea. Como una asamblea de un edificio, de un condominio, que los copropietarios se reúnen a tomar decisiones, en la Asamblea de la OASI son representantes de los Estados miembros los que se reúnen por derecho propio cada tres años. La reunión más reciente fue el año pasado, en el mes de octubre, en 2019, la reunión número 40 de la Asamblea General de la OASI. ¿Qué se decide en esa Asamblea de la OASI? Principalmente lo que hacen los Estados es presentar su condición, su situación, frente a los demás Estados, pero la OASI hace, desde su organización interna, el director general, que es el secretario general, presenta un informe de cómo está la condición de la aviación mundial. Presenta nuevas propuestas y se someten no a la decisión de la Asamblea, sino a la consideración general de los Estados para que tengan conocimiento. En esa Asamblea se eligen de entre todos los miembros, que ya sabemos que son 193, 36 para ocupar un puesto dentro del Consejo Permanente. El Consejo Permanente de la OASI viene siendo ese órgano que determina la manera como se van a sacar adelante las normas que van a procurar el avance regulatorio en materia de aviación internacional. Esos 36 puestos son ocupados entonces por los Estados que tienen mayor prominencia en materia aeronáutica. Los consejeros, digamos que están divididos en tres grandes grupos, dependiendo de la capacidad que tiene el Estado que cada uno de ellos representa y su injerencia en la industria aeronáutica mundial. Colombia hace parte de uno de esos grupos y está, digamos, en medio, porque le presta un gran apoyo al desarrollo del servicio de transporte aéreo a nivel regional. Tiene ese reconocimiento desde ya hace algún tiempo y fue reelegido para el Consejo para este periodo actual. De ese Consejo pues hay un presidente que es el que se encarga de dirigir las reuniones del Consejo y tanto del Consejo como de la Asamblea cuando lo eligen. A ese Consejo le corresponde la tarea de elegir el secretario general. Ese secretario general es escogido de un modo político, pero es pensando en el beneficio de la aviación mundial. Actualmente la secretaria general, todavía no ha sido removida del periodo anterior, es la señora Fan Liu, que es de origen chino. Ese director general o ese secretario general es el representante de la OASI y es el responsable de suscribir toda la documentación que expida la organización. Ahora, el Consejo y el secretario general se apoyan en unas comisiones técnicas. Como eso es un organismo diplomático, generalmente los que participan como representantes de los estados en la OASI son más bien funcionarios políticos. Es normal, es lógico, porque están representando a sus países con los intereses que cada país tiene en materia de aeronavegación y de transporte aéreo. Pero para poder definir la normativa técnica, entonces la OASI tiene conformadas unas comisiones técnicas a partir de funcionarios o de personas expertas, de profesionales, de conocedores en las materias técnicas que son muchísimas en el tema aeronáutico. Y las principales direcciones, entonces, son las cuatro que estamos viendo. Navegación aérea, dirección de transporte aéreo, asuntos jurídicos y relaciones exteriores y cooperación técnica. Estas comisiones son las encargadas, entonces, de desarrollar toda la normativa técnica que vamos a ver reflejada en unos documentos que se conocen como anexos. Vemos aquí la estructura del convenio de Chicago, que se encuentra en el documento 7300, cuenta con 96 artículos repartidos en cuatro secciones, son cuatro partes. La primera habla de navegación aérea, básicamente la manera como los estados pueden tener acceso al uso del espacio aéreo. La segunda parte es cómo funciona la Organización de Aviación Civil Internacional, como se los he explicado brevemente, previamente. La tercera parte nos habla del transporte aéreo internacional, algunas reglas generales en las que los estados se pusieron de acuerdo para poder prestar de manera eficiente el servicio de transporte aéreo entre sí. Y unas disposiciones finales que nos llevan a, o nos muestran unos compromisos que adquieren los estados que han firmado el convenio, relacionados justamente con la obligación de cumplir el convenio. De, si tienen alguna diferencia con el convenio, notificarla de manera adecuada para hacer enterar a los demás países de esas diferencias. Normalmente las diferencias que existen entre los países y lo que se establece en el convenio y en las normas técnicas posteriores son muy puntuales, son cosas muy pequeñas. Entonces, tendremos espacio para que revisemos los anexos técnicos en una siguiente sesión, siendo los anexos técnicos el desarrollo, el cumplimiento del convenio de Chicago, que es el compromiso que tiene la OASI como máxima autoridad regulatoria de la aviación civil internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!